Porque nadie tiene obligación, quizás es cierto que no tienen obligación, pero fíjate que si hubiera voluntad, porque el BPS tiene los recursos necesarios, es una vida, una vida que está en deble, una vida que queda en la calle, una vida que necesita que le den una mano para no quedar en un estado de vulnerabilidad total, vulnerabilidad social, la calle no es buena para nadie, en un invierno el frío que se pasa no es bueno para nadie, los refugios son por un tiempo determinado de horas, termina ese horario y de mañana temprano, así, afuera, a la calle, y la calle no está buena, y menos para una persona enferma, hay mucha gente que ha bajado la cabeza, y yo siempre digo que cuando hay voluntad, todo es posible, el Banco de Previsión Social tiene la posibilidad de otorgar viviendas en alquiler y ayudar, cuando se pasan de los límites, un poco, pero fíjense que no les queda nada a la persona, prácticamente 4, 5 mil, 6 mil pesos de jubilación, cuando tienen, cuando hay casos que tienen que pagarse miles de pesos de medicación para vivir, y a su vez el que no come se muere, y tiene que sostener eso, y cómo hace para pagar un alquiler, la otra vez me dijo una persona, y bueno, que se vaya a una zona roja, y que viva ahí, ahí hay alquileres por 4 o 5 mil pesos, por ahí, que consiga por ahí, está bien, la verdad que es una solución. Yo pregunto a alguien que gana, solamente percibe 4 mil 800 pesos de jubilación, y es lo único que tiene, y tiene que medicarse por más de 8 mil, 10 mil pesos, y para pilotearla, se medica con 4 mil pesos, ¿con qué va a alquilar? Eso que es tan barato, ¿cómo lo alquila? ¿Cómo hace? Después hay personas que, por ejemplo, te comento, ¿no? Hay personas que sienten la vulnerabilidad de la calle, se sienten desprotegidos, que se enferman más por las preocupaciones y por las angustias que está comprobado clínicamente, hay médicos que avalan eso, entonces toda esa situación los enferma más, los angustia más, y a la postre se enferman muchísimo más. ¿Qué haces con esa situación? Dejás que la persona se enferme y finalmente termine en un hospital, en un CTI, muriéndose, o marcas la diferencia y decís, bueno, esto es voluntad de todos, apelando a la buena voluntad, vamos a tratar de alcanzar y encontrarle una solución permanente a estos casos que realmente son complicados. Yo lo que veo que el Uruguay solidario, así como lo llaman, no es ese Uruguay solidario, porque mientras sigan existiendo estos casos, en donde solo miren la parte nominal y no miren realmente lo que queda en el bolsillo, y la gente está que no sabe para dónde agarrar, no es ese país solidario. Es un país que mira con otra visión, si te gusta esto bien y si no, jodete. Y eso duele porque somos ciudadanos y tenemos derechos, y cuando ellos, que son los que tienen el poder, ven los derechos de cada uno según su forma de ver, bueno, depende, yo lo veo así, yo lo veo así, lo cierto es que la persona sigue estando en una situación difícil, muchos a punto de quedarse en la calle y otros ya en la calle mismo, y obvio la gente se calienta, se pone mal humor, se enferma y se muere. Yo pregunto para toda esta masa de gente que son miles en el Uruguay, que bajan la cabeza porque no hay nadie que levante la voz de pronto como yo, o porque se han cansado de levantar la voz y que no ha sucedido nada. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Yo no vi respuesta concreta al pedido que le hice al presidente de la República, tampoco a los ministerios, tampoco al Ministerio de Vivienda, el Mides obviamente que nada, el BPS, Banco de Previsión Social, dice solamente no, no y no, el estatuto, el estatuto, el estatuto, y se manejan así, teniendo todos los recursos para poder dar una mano. ¿Por qué no se pueden hacer algunas excepciones? No digo una, algunas excepciones, ¿por qué no si los recursos los tienen? Para, al emplear esos recursos y hacer esas excepciones, dejan felices a un montón de personas que están en una situación gravísima de vida, gravísima de angustia y de vida. Ustedes no quisieran hacer felices a esas personas, darles esa oportunidad, tóquense el corazón, gente del BPS, autoridades, gobierno, señor presidente de la República, ministros, tóquense el corazón. Nosotros ahora estamos necesitando una mano. Ustedes, por suerte, no necesitan un hogar, no necesitan, no están pasando por toda esta tragedia que nosotros sí estamos pasando. Y con la mano del corazón traten de ayudarnos. Se los estoy pidiendo con el corazón, por mí y por toda esa gente que necesita una real ayuda. Somos unos cuantos, sí, pero sin ustedes no podemos hacer nada, porque ustedes son los que manejan todas las tortas, todo, todo, están en la política, son los que tienen el poder de marcar la diferencia y hacer por fin algo diferente. Ojalá puedan hacer esta excepción y que este video no se quede simplemente en el video de alguien que lo grabó pidiendo que cambien, pidiendo que hagan la diferencia y que después, lamentablemente, como no lo hicieron, un día alguien pregunta y dicen, lamentablemente, se murió o está internado. O yo que sé, nunca más supe nada de esta persona. Por favor, no nos sigan callando, diciéndonos que no se puede, cuando yo no soy ningún tonto, ningún tonto, y sé de corazón que cuando hay voluntad en todas las ramas, en todos los sitios, en todos los lugares de esta tierra, cuando hay voluntad, todo es posible. En este caso, el Banco de Previsión Social tiene los recursos necesarios para hacer la excepción que estoy pidiendo. Por favor, espero alguien sea tocado y haga el milagro para todos nosotros. Muchas gracias.